Bueno, ya estoy grabando. Hay evidencia de alcohol y de un pastel más bien. ¿Y quién? ¿Para quién? Para mí. ¿Y por qué? ¿Y qué dice ahí? Es mi cumpleaños. Eso, a ver, ábrele, ábrele. A ver, voy a abrir. Sí. Bueno, de hecho, el cumpleaños fue ayer, ¿no? Porque él le metió nudo. Sí. Hay Alan, Eder, y las chicas, bueno, mi hija y mi nieta están bañándose. ¿Está bien? Todavía, sí. Eso, a ver. ¿Qué dice? Felicidades, Alicia. Eso, hasta tu nombre, mira. Eso, felicidades. Sí. Bueno, ¿otro vídeo más? Más después, cuando ya están todos completos y hacemos la degustación, ¿verdad? Claro. Eso, bueno, pues, ahí estamos siguiendo, conviviendo en la familia. Ahí con nuestro cafecito. Cafecito. Ya me conoces bien, loco. Hasta pronto, pronto, pronto. Chao.